Esta semana, dos mil cincuenta millones en los vasos del Telebingo Triple, con los mil millones en la primera cantada, mil millones para convertir en realidad todos tus proyectos, por número de cartón, dos guía picando, treinta smart bebidas de cuarenta jugadas y treinta heladeras Vida Inox, Telebingo Triple, mucha plata, mucha alegría. Gracias.